un saludo para todos los youtuberos desde Pennsylvania a todos los que miran estos videos pues les deseo un feliz lunes y que Dios los guarde, los proteja donde quiera que ustedes anden pues aquí estamos iniciando el primer día lunes de más bien inicio de semana con la ayuda de nuestro Dios aquí estamos estoy mostrando lo que sea lo que estoy haciendo el día de hoy como instalar plan en apartamentos aquí a tirar alfombra en los dos cuartos falta todo esto tenemos el costumbre de decir ando solo pero no no estoy solo estoy con Dios con la ayuda de mi Dios con el Dios todopoderoso todos lo podemos en Cristo todos lo podemos Dios los bendiga Dios los guarde en este lindo día y seguimos instalando y seguimos instalando con la ayuda de mi Dios y seamos alfombra 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!